En GNP, nuestra prioridad es incentivar hábitos de prevención para mantener el bienestar de nuestra comunidad. Por eso, te compartimos algunas recomendaciones sobre cómo aplicar la sana distancia. 1. Si debes salir de casa, antes de hacerlo, lávate las manos, colócate cubrebocas, careta y gel antibacterial. 2. Calcula una distancia mínima de dos a tres brazos entre tú y las demás personas. 3. Si estás en una fila, recuerda mantener tu distancia. 4. Al comer fuera, asegúrate de pedir que las mesas y sillas a tu alrededor estén suficientemente separadas. Retírate la careta y guarda tu cubrebocas en una bolsa. 5. Al realizar compras, colócate gel antibacterial antes de comprar o pagar tu producto y evita estar cerca de otras personas. 6. Al estar en espacios cerrados, siéntate a dos o tres butacas y a una fila de distancia de los demás. 7. En conversaciones, conserva la sana distancia. Y si estás en tu lugar de trabajo, también asegúrate de cuidarla. 8. Evita subir a elevadores con más de tres personas y sigue los señalamientos que indiquen la distancia y la forma de colocarte. 9. Vivir unidos es increíble. Gracias por ver el video.